Primero de todo, felicitar a las tres hereditas recibidas de médicas de haber hecho la práctica con Tf2, práctica final obligatoria en la carrera de medicina. Realmente felicitarlas porque hacerlo en su ciudad natal, en el lugar donde nacieron. Esperemos que van a seguir estudiando, van a seguir profesionalizándose. Pero a su vez, estaría bueno que volvieran a la medicina McKenna y desarrollarles su carrera como médica en nuestra localidad. Así que las felicitamos a todo el equipo y las puertas abiertas del hospital para todos los deseos. Muchísimas gracias. Voy a hacer la entrega a Rosybe Chávez. Muchísimas gracias. Rosybe Chávez Díaz. Muchísimas gracias. Gracias. En la sala de barrio, con los profesionales hablo. Felicitaciones. Y bueno, estamos acá presentando todo lo que es la parte digitalización del aparato de rayos. Ha hecho una inversión en la municipalidad de 1.500.000 pesos. En la cual, bueno, los profesionales van a aplicar que el cambio, tanto de una radiografía como teníamos anteriormente con el equipo, a lo que es ahora el equipo nuevo que potenemos la posibilidad de tener la radiografía como cualquier ciudad y cualquier centro médico en cualquier otra ciudad de la provincia y del país. Así que realmente para Vicuña y Maquela es una inversión que hemos hecho de la municipalidad para poder llegar con buenas radiografías y que la gente toda pueda tener su radiografía en muy buena visibilidad. Así que bueno, lo dejo para que expliquen los chicos. O sea, en lo que cambió el servicio fue el proceso del revelado de la imagen. Antes teníamos una imagen de revelado automático, ¿no? Que, bueno, se le entregaba al paciente la radiografía en mano, luego del proceso con químicos, mediante rodillos. O sea, se gastaba en radiografía, en líquidos, en personal especializado que venía y retiraba esos materiales que se desechaban. Entonces, si bien teníamos una calidad de imagen buena, porque gracias a Dios la podíamos ir a cualquier lado con nuestra radiografía, con este nuevo procesamiento que es digital, tenemos un alcance mayor y la verdad que el municipio ha hecho un esfuerzo muy grande y estamos, yo particularmente que estoy del día cero, que empecé con revelado manual, que era cubeta por cubeta, pasamos a automático y ahora con el revelado digital, la verdad que para mí es un orgullo y felicitarlos el gran esfuerzo que han hecho. Bueno, como dijo Verónica, la gran diferencia que hay y hay muchas ventajas que tenemos ahora al ser digital, el proceso es que nosotros ahora hacemos la radiografía en estos chasis, ahí sacamos con los rayos de X la radiografía, estos son los chasis, nosotros hacemos la radiografía anatómica del paciente acá y es procesada por este equipo que es digital, que se llama CR10X, que permite hacer 32 radiografías en una hora. Tiene una gran capacidad y una gran rapidez para hacer radiografías, sobre todo en el tema de urgencias, cuando la situación es crítica. Y bueno, la gran diferencia que hay, que la podemos ver acá, es que transforma la radiografía anatómica en una imagen digital, y la podemos ver acá en el monitor, donde la imagen es muy nítida, muy buena, muy buena calidad, y bueno, estamos hablando de un nivel muy alto. En cuanto a radiografías, la calidad de imagen es la misma que Hulton, que cualquier centro cabecera de salud, es algo muy avanzado, y bueno, donde también nos permite, por ejemplo, hacer imágenes en negativo, también tiene muchas herramientas que ayudan a los especialistas, como por ejemplo, medir, acá lo que voy a hacer, va a ser medir el corazón, cuántos centímetros mide el corazón del paciente. También lo que puede hacer es, por ejemplo, medir la aorta, el callado de la aorta, entonces ahí me dice el diámetro y el área que tiene. También podemos medir escoliosis, podemos medir diferentes niveles, por ejemplo, de las cabezas femorales, y una está más bajo que otra. Un montón de herramientas que a los especialistas la recibe, por ejemplo, en el momento de una urgencia, por ejemplo. También vale recalcar la rapidez que tiene el nuevo equipo, donde podemos hacer 32, 35 radiografías en una hora. Entonces, lamentablemente, si hay algún accidente grande, podemos hacer esa cantidad de radiografías y de pacientes en un tiempo mínimo. Eso antes no lo teníamos porque el equipo demoraba mucho más. Acá le voy a mostrar una fractura de un paciente. Acá podemos ver la fractura de FEMUR. Y la herramienta que tiene este equipo nuevo digital, este programa, es que nos permite medir, por ejemplo, cuánto mide la fractura y cuán angulada está la fractura. Bueno, yo con estas herramientas que tiene, puedo medir el ángulo de fractura. Entonces, el especialista, al momento de recibir el paciente, toda esta información, estos datos que le damos, al especialista le es muy útil y puede avanzar mucho más en cuanto a una cirugía o recibir al paciente en una urgencia, extremo. Y bueno, estas son un poco las imágenes que hacemos. Son imágenes muy nítidas, donde, bueno, podemos ver todo, ¿no? No solamente la parte ósea, sino también la parte blanda y todo lo anatómico, lo referido a lo que los especialistas nos piden. Así que, bueno, es un poco la diferencia, la gran diferencia. Y bueno, como decía Vero, agradecerle al municipio por este gran avance, por esta gran inversión, por este gran paso, ¿no?, que dimos. Y bueno, la verdad que ahora es un placer ver las imágenes, porque, bueno, la calidad, la rapidez, todo, es lo óptimo. Así que, bueno, más que agradecidos. En agosto, nosotros, la internación, se cerró, digamos. El hospital no tenía internación. Ahora se está reabriendo y quedó todo COVID, digamos. Pero en este momento se reabre, volvemos a tener la internación en el hospital. Ya ha habido casos que han estado internados acá. Así que, bueno, y además se hizo todo lo que ustedes ven en el tema de hacer, como se descondicionaron los colchones, se descondicionó el techo, se descondicionó, se pintó con mano de obra del hospital. Así que se acomodó la parte toda de agua caliente, también con mano de obra del hospital. Así que se reacomodó y hoy es la reaparatura oficial, digamos, de la parte internación. Nuevamente el hospital vuelve a tener 12 camas para internación en la localidad. Acá estamos en la parte febril, en la parte que se preparó para COVID en el hospital. Hemos tenido una inversión entre la sala febril y todo lo que venimos mejorando y reacomodando en todo lo que ha sido pintura, arreglos de techo. Y esta sala en especial hemos gastado 1.300.000 pesos con fondos genuinos del hospital. Así que, bueno, estos son los cambios que dentro del año 2020 hemos podido realizar desde el municipio, generando con esto una mejor atención para todos los ciudadanos Vicuña y Maquena. En la sala que va a quedar, como todos sabemos, estamos pronto a recibir la vacuna, pero esto también sabemos que el COVID va a seguir. Entonces, teníamos que preparar y estar preparados con el hospital para que puedan tener aquellos ciudadanos, aquellos pacientes que lleguen con la enfermedad, poder ser atendidos acá para luego ser derivados, como sigue el proceso de derivación hacia Río Cuarto, que nosotros dependemos del hospital de Río Cuarto. Así que, bueno, acá estamos para que vean. ¿Cuánto lo que es la vacuna? ¿Sería este lugar para vacunar a las personas o se va a buscar otro sector? Nosotros estamos esperando que nos notifiquen desde la provincia, desde el COE central. Sí ya hemos tenido comunicación en cuanto a qué posibilidades va a llegar la vacuna y cómo va a llegar, porque, como todos sabemos, son vacunas que necesitan una cadena de frío muy importante. Hay vacunas de menos 5 grados, pero hay otras vacunas que tienen menos 70 grados bajo cero. Entonces, la provincia está trabajando con los equipos de frío para ver cómo se va a hacer y cómo se va a generar lo que va a ser la vacunación en nuestra ciudad. Creemos, por lo que tenemos hablado, que van a venir equipos desde la provincia para poder vacunar y vacunar en diferentes sectores de la localidad. Esto va a quedar como, dijimos recién, el consultorio febril para todos aquellos pacientes que tengan sintomatología o síntomas de un posible COVID que van a ser atendidos acá para no mezclar y no ensuciar, digamos, la parte del hospital que mostramos recién que va a seguir trabajando con internación y con todas las demás especialidades. Así que, bueno, hoy podemos decir que hemos podido preparar el hospital para realmente lo que hoy nos está aconteciendo con el caso COVID.